¡Suscríbete al canal! 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 Como que parece ballena Parece ballena Y en la noche te rapeo si quieres Y tu alma la llevo a amarte Y te sirvo un poema Y te bajo la luna Hola, dejó el terapotado Y nunca me confía Y si te romperon Yo te uno las piezas Baby, tú esperas Y andamos fugitivos siempre para Ay, loquita igual era su corte Trápate como a un ladrón No sé qué me hiciste conmigo ¿Qué? No sé qué me hiciste conmigo Trápate como a un ladrón No sé qué me hiciste conmigo Ahí debería haber sido No sé qué hiciste conmigo Ahí se ve los bros también en la letra No sé qué me hiciste conmigo A lo mejor fue un hechito pa' mí ¿Para qué? Para que me des cuenta de lo que tengo aquí No quiero demostrar pero no puedo fingir Así que tú me tienes atajo a ti Quiero darme y no te sigo Ay, loco, te cae frío Este vloggy, mami Baja al mar Agresivo music Agresivo music Agresivo music ¿Qué? J.03 O 1.03 J.03 parece Por siempre Ya Va a ganar hermano Me gustan estos temas así De repente son Son menos peolitas Pero le dan su corte Con su historia ahí Con la mina toda despechada Ahí está la mano ¡Ya! Eso sí El brother Hermano Espérate Déjame agrandar Ahí sí Ya Ahora sí Hermanito Como siempre Puta Hay algunos detalles Tiene que Revisar bien el tema De la De la limpieza De las voces Escuchar bien las voces Cuando las vaya A editar Porque tiene Tiene unos sonidos Tiene como unos Como unos golpete Así A ver Espérate Así Como que le hubieran pegado Al micrófono Alguna cosa así Así que eso Mejor en eso Denle su corte Igual le por eso Bueno el brother Espero que vayan Para allá En la descripción Les voy a dejar el video Para que se motiven Y le dejen su like Ahí al brother Le dejen su comentario Por último Que van del parte El César Music Y eso Mi gente Fue todo por el video De hoy Nos fuimos Nos largamos Vamos a Ya Denle su corte Ahí No olviden Suscribirse al canal Aquí abajo Mi gente Es esa music Le dan su color Pa 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 Vanse Suscriben Dejan Activar la campanita Hermano Para que le lleguen Las notificaciones Activen La maldita campanita Para que le lleguen Las notificaciones Porque si no No le llegan Hermano Y eso Estamos Estamos En Instagram Me pueden seguir Como César Music Igual hermano Con X Al final Y Me hablan Si son artistas Hermano Me mandan un videito Cualquier cosa El marido Puedes reaccionar A este video Ya hermano No hay problema Cuando yo les contesto Porque yo me demoro Un poquito En contestar Soy mego weona Me demoro un poquito En contestar O porque estoy Lapeado O porque estoy Haciendo otras cosas Hermano Pero al final Contesto igual Cuatro días Cuatro días Cinco días Después Pero contesto Igual Estamos Ya Será hasta la próxima Te lo dijo Seiza Music En la casa Perro Será hasta la próxima Video reacción Y nos vemos Nos fuimos Nos largamos Chao perro Guau